Buenas gente, estamos aquí en un vídeo donde, bueno, vamos a hablar de nuestro querido amigo Cienfogos Online, ¿vale? Que, bueno, evidentemente ya sabéis que yo soy muy tóxico, soy muy mala persona, ¿vale? Y todos los demás sois gente de puta madre, ¿vale? No tenéis suficiente con que os engañe, os altere la realidad, os mienta, se ría de vosotros, sino que encima ahora os pide dinero para ir a Argentina. Y a tragar, ¿no? A tragar, ¿eh? ¿Y por qué no se coge dinero a Argentina que se vaya al rastro del cascorro que está aquí al lado? ¿Eh? Madre mía. La de cosas que tiene que leer uno es increíble, ¿sabes? ¿En medio de qué envidia tienes a Cienfogos? Le tengo muchísima envidia de cómo os trata como a tontos y encima le seguís el juego. En eso me da una envidia increíble. Porque es que es increíble. Es increíble que todavía sigáis, sigáis rum, rum. El monstruo que estáis creando, ¿sabes? Yo alucino, alucino. Pero bueno, yo este como es mi espacio, es mi canal, pues evidentemente, pues, en fin. Pues, oye, enhorabuena Cienfogos, ¿vale? En este aspecto eres el puto amo, y lo digo muy en serio. Porque, oye, lo que haces no es fácil, ¿vale? Y no porque lo hagas, sino que encima la gente se lo traga. O sea, es cojonudo. ¿Sabes? ¿Cómo se puede engañar de tal manera? Y encima, tener apoyo. Es una cosa espectacular. De verdad, chapó. Yo en ese sentido, chapó. Y a los demás, pues bueno, cuando queráis, pues despertáis. Y estáis. Y si no, pues nada, no os preocupéis, ¿vale? Darle dinero para que se vaya a Argentina, y luego otro día, pues, le daréis dinero para que se vaya a Colombia, ¿sabes? O todo eso. Seguir así. Enhorabuena. Enhorabuena a todo el mundo. Bueno, chicos. Que te vaya bonito. Voy a ver si dicen un poquito. ¿Vale? Que hoy ha sido una noche de mecánicas. Por cierto, el auto chungo está muy fuerte, ¿vale? O sea, es una cosa espectacular. Y el Streeped Night, flipas. Ya, es una cosa... Pero bueno, es lo que tiene ser un tío tan popular como tú, ¿no? Joder. Gélipo, dices que hay que escuchar. Bye, bye.